Hola, bienvenidos y bienvenidas al magazine desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. Gracias por acompañarnos. El periódico Le Monde Diplomatique, edición Colombia, circula en los primeros 5 días de cada mes desde hace 16 años. Suscríbase por tan solo 90 mil pesos. Le Monde Diplomatique, un periódico indispensable para quien desee comprender a cabalidad la coyuntura mundial. Esta semana. Les presentamos un breve resumen de las notas publicadas esta semana en Desde Abajo Televisión. Acceda a nuestras notas completas en la parte superior derecha de sus pantallas. Recuerde que allí podrá encontrar la lista de todas nuestras publicaciones. Lírica, memoria y narrativa que las mujeres aportan a la historia. La licenciada en filosofía, escritora y feminista, Francesca Gargalo, compartió con nosotros, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un trabajo en el que explora el valor, la plasticidad y la diversidad de las expresiones literarias propias de las mujeres contemporáneas. En nuestra sección de educación, al tablero, Adolfo Ate Hortúa, director de la Universidad Pedagógica Nacional, hizo huelga de hambre y silencio. El 15 de marzo, a las 7 de la mañana, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Adolfo Ate Hortúa, inició una huelga de hambre y de silencio para protestar en contra de los actos de violencia ocurridos el pasado 6 de marzo en las afueras de dicha universidad. El rector estuvo acompañado de docentes y estudiantes hasta la conclusión de su huelga, a las 7 de la noche, cuando rompió el silencio y exhortó a la comunidad educativa, particularmente a los estudiantes, para que expresen su inconformidad de manera pacífica. ¿Nano qué? Nano-re-evolución, del doctor Jairo Giraldo Gallo. La revolución en la diminuta, con más efectos a nivel planetario que cualquiera de las revoluciones anteriores. Una imagen pedagógico-reflexiva para la sociedad. En nuestra sección Ciencia y Tecnología, una aproximación a la complejidad. Vida y lenguaje, una simbiosis dinámica. La importancia del lenguaje y de su renovación en nuestra vida cotidiana. Sin renovación, el lenguaje no logra connotar las cosas en su real significación. En esta oportunidad, el profesor e investigador Carlos Eduardo Maldonado nos habla de la relación entre el lenguaje, la ciencia y la vida. Maldonado nos dice que la tarea de los hombres y mujeres de ciencia debe ser romper el lenguaje conservador cargado de estereotipos, para construir una realidad distinta a partir del uso de un nuevo lenguaje científico, que se acerque más a la literatura y que adopte diferentes funciones descriptivas y creativas. Es entonces cuando la ficción le da la mano a la ciencia, permitiendo que pensemos un mundo completamente diferente. La ciencia, con sus métodos, nos ayuda a descubrir y formular nuevas realidades. El lenguaje es el encargado de poder compartir esos descubrimientos con nuestro entorno. En esta edición, para nuestra nota central, les traemos dos reportajes. En nuestra sección Desde el Parche, la Comunidad de Paz de San José de Apartado, ante el asedio paramilitar. Música Campesino soy yo de lo bueno, soy campesino de corazón. Trabajo el campo con mucho orgullo, porque mi tierra es lo mejor. Música Aquí en el campo siembro mi vida, tengo trabajo con dignidad, y siempre lucho por mis derechos organizados en comunidad. En algún tiempo nos desplazaron y nuestras tierras querían quitar los criminales de los gobiernos con su fuerza paramilitar. Desde mediados de la última década del siglo XX, varias comunidades asentadas en el Urabá decidieron declararse como comunidades de paz. Desde entonces vienen desarrollando formas de economía propia, autogobierno y resistencia para impedir la presencia de actores armados en su territorio. Pese a sus propuestas de paz, el asedio paramilitar no cesa. El 29 de diciembre de 2017 fue la última incursión. Cinco paramilitares entraron en la Comunidad de Paz de San José de Apartado para asesinar a sus líderes. De estos y otros hechos, varias personas pertenecientes a esta comunidad nos dan su versión. Ambientalismo Popular, del doctor Gregorio Mesa Cuadros. En este escrito presentamos el ambientalismo popular como una de las expresiones más significativas dentro del pensamiento ambientalista. Pensamiento que enfrenta a los embates del ecocapitalismo de la sociedad moderna patriarcal. En la sección Barajando, no todo es color de rosa, la realidad de los trabajadores y trabajadoras de las flores. Entre la sutil belleza de las flores, expresión cosificada de las más grandes pasiones y afectos, se va quedando la vida de las floricultoras, quienes sacrifican tiempo, salud y familia para potenciar a esta industria, hasta que dejan de ser productivas. Entre las flores, su vida útil es también efímera y banal, como el producto al que dedican su esfuerzo. María Eugenia Gutiérrez es protagonista de una historia que representa a muchas mujeres trabajadoras, de esta industria, una floricultora que, como muchas otras personas dedicadas a este oficio, terminó sin trabajo, desprotegida, sin una pensión ni vivienda, afrontando a sus casi 60 años la desazón de un futuro incierto. El recurso de Tiresias, una visión de paralaje al neoliberalismo, del economista Pablo Dávalos. Este libro se inscribe en una corriente crítica al discurso económico vigente y se sumerge en la complejidad de los conceptos fundamentales que estructuran el edificio teórico de la economía neoclásica vigente en la sociedad, con base teórica en las universidades, para develarlos, mostrándoles como lo que son, la nueva escolástica de un discurso teológico y político. Próximamente. Les presentamos un adelanto de nuestras próximas realizaciones audiovisuales. En nuestra sección, desde el parche, la asociación La Herrera. Tiene varios procesos, tiene una papelería, tiene un restaurante que funciona los domingos, tiene huerta ecológica comunitaria, todos los procesos acá son libres de químicos y el bachillerato. Desde abajo estuve en el municipio de Madrid, donde encontramos un colectivo de jóvenes mujeres, hijas de trabajadoras y ex trabajadoras de las flores, integrantes de la asociación La Herrera, quienes decidieron apostarle a la vida campesina y rural. Con 10 años de trabajo comunitario en el municipio, estas mujeres han construido una organización que a través de la educación popular y campesina y la economía solidaria, se esfuerzan por darle forma, junto con habitantes del municipio, una vida digna y en paz. Y nuestro último reportaje, la criminalización del sindicalismo en Colombia. En Colombia, un régimen de terror se ha desatado sobre los trabajadores. El caso de los pilotos es un ejemplo de ello. El señor Germán Efromovich, máximo accionista de la aerolínea, decidió declarar la huelga ilegal. El presidente de la República, ministros, jueces y magistrados sucumbieron ante los intereses económicos del empresario. Más de 100 trabajadores fueron despedidos, violando todos sus derechos. De nuevo el Estado expuesto al servicio del capital, pero no para defender la dignidad de la ciudadanía. Al caso de los pilotos de Avianca, se suman el de los trabajadores de Aguas de Bogotá, de la ETV, de Reficar y muchos otros. Suscríbase al periódico desde abajo. La otra posición para leer. Cada edición con un completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Con cada edición un suplemento temático. Para el mes de marzo, el caleidoscopio. Suplemento de economía cooperativa y solidaria en su edición número 19. Hasta aquí nuestro magazín. No dejen de vernos y escucharnos. Recuerden visitar nuestra página www.desdeabajo.info para que estén al tanto de todo el análisis de la coyuntura nacional y mundial. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán estas y otras notas. Encuéntranos en Facebook como Periódico Desde Abajo y en Twitter como arroba desde abajo raya el piso info. Y recuerden, Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!